La dupla perfecta con los mejores aciertos No más esperas para cobrar tus tickets ganadores No más esperas cuando recargues y retires No más condiciones en los límites de retiro y recarga Escúchame bien lo que te voy a decir Con apuestas Royal todo es automatizado Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera Impresionante ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas Disfruta de pipismo internacional con la aplicación número 1 en la categoría de casino Hipódromos en los Estados Unidos te lo tengo Los de Francia te los tengo Irán te los tengo Nueva Zelanda Japón Reino Unido Te los tengo Además puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal A disfrutar del centro hípico Sportbook Aladín Frente a la Plaza Katia al final de la Avenida Sucre Jugadas nacionales e internacionales con premios sorpresas A sellar el 5 y 6 nacionales a sellar el 5 y 6 nacional Tablas cantadas, parley, animalito, cervezas por la casa, solvencia a cargo de Yorsis, Aladín, el placer de ganar Repuestos Aranguren, todo para Tunizan Estamos ubicados en la Candelaria Centro Comercial Casa Pera, local P32, planta baja Teléfono local 0212-577-7065 Teléfono móvil 0424-297-3793 Contamos con delivery, repuestos Aranguren En la zona colonial calle Miranda de Petare Queda tu centro hípico Catalina Laó Jugadas nacionales y americanas Remate, parley, sellar tu 5 y 6 con desayunos completo Y la famosa sopa de Tony La mejor atención con excelentes premios sorpresas Aquí no tiembla el pulso, no existe el yate Solvencia y responsabilidad Extraordinarios dividendos Y si vienes de parte de tu programa La Dupla Perfecta Tienes tu todo gratis Centro hípico Sportbook Empire Antiguo Blasón Frente a la Plaza Madariaga Tobos de cervezas, parrillas, pasapalos, estacionamiento Los domingos, sopas, buenos dividendos, remates, excelente ambiente, lindas anfitrionas A sellar tu 5 y 6 Frente a la Plaza Madariaga Centro hípico Sportbook Empire Peluquería unisex Franco Forever A la vanguardia en cortes de cabellos Para damas, caballeros y niños Masajes relajantes y antiestrés Limpieza de cutis Centro comercial Propatria Nivel 1 Al lado del famoso restaurante Los Delfines Atendidos por Franco Vitale Los esperamos Centro hípico Sportbook Norlimar Jugadas nacionales e internacionales Remates Premios por la Casa Pasapalos y cervezas Excelente escala de dividendos Ojo, no se acondicionan carreras Grato ambiente para el disfrute de su deporte favorito La mejor atención de sus bellas chicas Séptima avenida del Atlántico Edificio Mercedes 626 Planta Baja en Pérez Bonalde Centro hípico Sportbook Norlimar Optivencal Lo mejor para la salud de sus ojos Lentes de sol De contacto Formula 2 Examen computarizado Estamos ubicados en la avenida Urdaneta De Torre Averóes Edificio Lander Planta Baja Teléfono de contacto 0424 155 3030 Lo mejor para la salud de sus ojos En Optivencal Bienvenidos a tu centro hípico Unico Sportbook 77 ¡Ay va! De martes a domingos Para que disfrute de tus carreras nacionales e internacionales E internacionales Caballo Bajo El Caballo El Caballo Y además de eso Dostia a su domingos El mejor acumulado de la tabla Mi madre Música El Comercio 77 Y sean todos bienvenidos una vez más Y gracias, gracias por acompañarnos, como siempre, a un espacio más, a una edición más de La Dupla Perfecta. Quien me acompaña, Raúl Malpica, para invitarlos y agradecerles una vez más, como siempre, a este prestigioso y gran programa como lo es La Dupla Perfecta. Bien, amigos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a un espacio más del Tu Programa La Dupla Perfecta. Hoy estamos aquí desde el centro hípico Norlimar, que está ubicado en la séptima avenida del Atlántico, edificio Mercedes 696. 696, aquí con la gerencia de Anayexa, la popular Yexa. Recuerden que aquí, en este centro hípico, no se acondicionan ejemplares. ¡Nada! Y los mejores dividendos del oeste de la ciudad están aquí, en su centro hípico Norlimar. ¡Qué divinura, vale! ¡Qué clase de centro hípico! Y lo mejor de todo, es que no acondicionan ejemplares, no acondicionan caballos. Así que, bueno. Sí, ahorita vamos a traer a la gerente, a Yexa, para que dé las reglas, para que todas puedan venir y acudir aquí a tu centro hípico Norlimar. Recuerda que estamos en la séptima transversal de... Séptima, séptima avenida del Atlántico. Séptima avenida del Atlántico, edificio Mercedes 696, aquí en Penebol. Claro, claro que sí. Bien, esto llega también por una fina y gentil cortesía de Apuestas Royal, la mejor página web del momento. Y descarga la aplicación Ruleta Royal, casinos, minijuegos, animalitos, deportes nacionales, deportes internacionales, caballos nacionales, caballos internacionales. Ya ustedes saben, descarga la aplicación como la está descargando Adriana. Ruleta Royal, la mejor página web del momento. Bien, vamos a comenzar con lo que es los fijos. ¿Os quieren los comentarios de una vez? Vamos a comenzar con los comentarios. Bien, tenemos... Raúl Malpica, mira quién va allá, dale. Tenemos... Mi pana paqueado. Paqueado, paqueado, paqueado. Aquí tenemos hasta buseadores. Eso es... Ahí es una apuesta Royal. Bien, tenemos 11 competencias esta semana con 4 clásicos. Importantes clásicos. Tenemos Nuestra Señora de la Chiquinquirá, versión machos, versión hembra. Tenemos el José de Sucre y el Ciudad de Caracas esta semana aquí en el Hipódromo La Rincona. ¿Y qué clase de invitado? Clase de invitado. También tenemos un comentario por ahí sobre las mil victorias alcanzadas por... Edgar, el Tendón Pérez. El Tendón Pérez. Señor. Allá en Miami. Un muchacho que ha ganado cualquier cantidad de carreras aquí. Bueno, te digo, él ganó la estadística en Hawthorne, el Hipódromo de Hawthorne. Y se mudó para Filadelfia. También ganó sus carreras allá y ganó en el Hipódromo de Arlington, por supuesto. También ganó la estadística allá en Arlington. Claro que sí. También tenemos otro comentario sobre lo sucedido con el Jockey Jameson Medina. Ajá. El por qué no está actuando esta semana. Para aquellos que hacen comentarios, para aquellos que hacen malos comentarios, siempre echándole la culpa a los Jockey. O que quisiera decirle pajú, gafo, pero no quiero por respeto, por respeto a ellos. Hay una nueva reglamentación que el Jockey no puede pegar más de 12 veces. 12 fuetazos. No puede pegar más de eso. Por supuesto, el muchacho, me imagino, fue el desespero, viene de una suspensión y se excedió. Tanto con el caballo... San Pierre como con Queen Barbar. Con Queen Barbar. Ese es el motivo por el cual el muchacho no corre esta semana. Vamos a hablar también de deporte, ¿vale? De fútbol. Claro, sí. Hoy, la sub-17 empató en dos goles con la selección de México. Correcto. Y esta semana también viene la Vinotinto. Mañana, mañana hay juego de la Vinotinto contra Ecuador en el Monumental de Maturín. Ajá. Tenemos también la mención alcanzada por Ronald Alcuña, un jugador que ya está prácticamente activo en el béisbol nacional. Y el más valioso. Sí, señor. El más valioso. También tengo que decirle algo a usted y a nuestro invitado. Magallanes. 18 actuaciones que no ganan la capital. ¿Cómo te queda el ojo, mi rey? ¿Cómo te queda el ojo, mi rey? O sea, tienes que decirlo. Bueno, pero ¿y el otro cómo va a quedar? Porque el otro también cuando venga el niquiti. Sí, es hoy el juego, es hoy el juego. Así que en Valencia. Caracas, Magallanes, en Valencia. Ve, yo te estoy hablando del Caracas. Y recuerda algo, y también cuando venga nuestro invitado, que ya es de la casa. Claro, claro. Tienes que decirle ahora, mira, ¿dónde vamos? ¿Qué conseguiste? Cuando venga ahora en campo, hombre que tiene experiencia, también en Panamá. Sí, vale, claro, claro. Y los caballos parten el lunes. Sí, señor. El lunes, mira, vamos. Todos los caballos, lo que es Bombazo, Tequila, Linda Carter, Litre Fratelli, el ejemplar Fast Sensation, me faltan dos. Dos ejemplares me faltan. Todos parten el día lunes. Todos parten el día lunes. Mira, vamos a aprovechar que está Jex aquí, que puede dar los fijos de la carrera no válida. Ok. Para que ella invite al público que tanto escribe, ¿dónde queda el centro hípico? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones que tiene el centro hípico. Por supuesto, tienen que respetar las condiciones. Claro, entonces para que sea ella misma la gerente del centro hípico, Norlimar, que les dé las condiciones. ¿Cuál es tu fijo en las carreras no válidas? Y vamos de una vez con el video, la información fija de Rigoberto Valencia, el emperador de los aciertos. En esta tercera competencia, es buen video, tercera competencia, el número uno Dulce Corazón, número uno ejemplar que nuevamente va a conducir José Alejandro Rivero, el gran Camaguan. El gran Camaguan reaparece, al igual que yo, Elvis González, este número uno Dulce Corazón, me agrada para obtener victoria de manera fácil y contundente. Bien, complaciendo también a tantos seguidores de nuestro programa, vamos a estar de acuerdo con la misma fija. Aunque bien, dulce corazón a lo que es Francisco Urdaneta, ¿cómo se llama la chica? Porque también tenemos muchas mujeres que juegan caballos, tres, cuatro personas que siempre me escriben, pero siempre hay un tablo. Uno da objetivamente lo que a Rigoberto le gusta, lo que me gusta a mí, lo que le gusta al invitado. Pero vamos a complacerlo fijo en esta tercera competencia, Dulce Corazón, aprovechen el video y ya tendremos aquí, después del video, a la señorita Anayexa, gerente de tu centro épico Norlimar. Disfruten del video. Retirada, Boy Milka, última hora partida. Salieron las participantes de la primera válida, mal para Reina Fabrizia, mal para La Viva. Viene rápidamente Miss Universo a tomar la punta claramente, Dulce Corazón la acompaña, va al segundo rápidamente. Ahora Dulce Corazón pasa sobre el Miss Universo que corre segunda, Linda Vizcaya. Va al tercero, en el cuarto lugar por dentro Dulce Abril. Enseguida corre por dentro Rosa, el número dos, la yegua Rosa Candela en los últimos. Viene avanzando el número tres, el ejemplar Salome con Paine. Está Dulce Corazón en 22 segundos y tres quintos, marcando la diferencia claramente. Entran en la recta final y Dulce Corazón está sola y sólida en la punta, en la primera válida para el 5 y 6. Rosa Candela viene a comprometerla, pero Dulce Corazón está firme en la punta. Rosa Candela y Miss Universo viene presionando por dentro, Dulce Corazón adelante. Miss Universo por dentro está dominando, Miss Universo en raya sobre Dulce Corazón. Y bien, agradecido como siempre por invitarnos y por supuesto agradecido una vez más a mi gerente estrella, a la Yexa Arca. A la popular Yexa. Bueno, agradecido como siempre y quiero que invites a toda esa gente de Pérez Bonalde y sus adyacencias a que comparte y disfrute en el centro hípico de Sportbook Norlimar. Señores, si ustedes vieran, ¿cómo tiembla tan fuerte? Bien, mi reina, bienvenida, gracias por aceptarnos aquí. Lo que queremos es que den las condiciones de tanta gente que fastidia, que llama, que quiere saber cuáles son las condiciones, dónde está el centro hípico para que vengan y acudan aquí a tu centro hípico norlimar. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí hoy. Bueno, yo invito a todas las personas a venir para su centro hípico norlimar, que vamos aquí en Pérez Bonalde. Aquí vendemos todos, ganadores, parleis, están todos invitados. Bueno, tenemos igual que en todos los centros hípicos, cuatro carreras mínimas, dependiendo pues de sus jugadas. Además, no tenemos, no hay limitación, no tenemos, no acondicionamos caballos y bueno, están todos invitados. Claro que sí, recuerden que aquí tienen remates, jugadas nacionales, internacionales, obsequios por la casa, cerveza, ¿no? Sí. Tienen su pasapalo, están todos cordialmente invitados a tu centro hípico norlimar. O sea que son cuatro jugadas como mínimo. Las cuatro mínimas, el mismo monto. No acondicionamos caballos, 10 a 8 pagamos. 10 a 8, el mejor divino y dura, vale. Aquí, en lo oeste de la ciudad, 10 a 8 y no acondicionan caballos. Deja la tembladera, gracias por aceptarlo. Aquí tienen 7200 personas nada más que también. Y también le damos cafecito, si las señores no se lo toman primero que usted. Muchas gracias, Jetsa, muchas gracias y por supuesto por recibirnos aquí en abrirle las puertas al programa La Dupla Perfecta. Bien, ya venimos con lo que es la orientación de la carrera válida para el 5 y 6. Centro hípico Sportbook Norlimar, jugadas nacionales e internacionales, remates, premios por la casa, pasapalos y cervezas. Excelente escala de dividendos, ojo, no se acondicionan carreras. Grato ambiente para el disfrute de su deporte favorito, la mejor atención de sus bellas chicas. Séptima avenida del Atlántico, edificio Mercedes 626, planta baja en Pérez Bonalde, centro hípico Sportbook Norlimar. Bien, seguimos, seguimos. Ya vieron toda la explicación que nos acaba de agarrar la señorita Jetsa Arcas para que acudan aquí a su centro hípico Norlimar. Recuerda también que este espacio viene a nombre de Autovaires Caracas. Recuerda que Autovaires Caracas queda en la avenida principal de Páez del Paraíso, diagonal a la avenida Loira. Ahí te espera Franco Sortino y Nicole Sortino todo lo que es refrigeración para tu vehículo. Lo imposible se hace posible en Autovaires Caracas. Ahora que hay lluvias, tienes que ir para Autovaires Caracas y acomodar tu aire acondicionado. Y el calor, papi. También, bastante, bastante. ¿Qué tenemos en tu rincón esta semana? Oye, en tu rincón Sportbook, mañana hay noche de vino tinto. Así que juega la selección vino tinto, la selección de fútbol mayor de vino tinto de Venezuela. También tiene la pantalla gigante. Mañana jueves, sí señor, mañana jueves. ¿Y el fin de semana, Rey? El fin de semana, noche gaitera, papá. Banda, dile al tambore no que le dé más duro ahora. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Noche gaitera, el día viernes. Así que, ¿qué estás esperando? Tienes que compartir. Tienes que ir a tu rincón, eso es Sportbook 77. ¿Y la cerveza? De todo por la casa. El acumulado de 200 dólares. 200 dólares en la última competencia. Adicional a eso, tienes la botella de Olpar en la última competencia. ¿Qué estás esperando? Tienes que ir a tu rincón, Sportbook 77. Mañana, juego Venezuela-Ecuador. El viernes, la noche gaitera. Y el fin de semana, apoteósico. Rifa, o sea, la motovera que la van a rifar a la última jornada del año. De todo y para todo. ¿Dónde queda? Avenida Este 3, dígame. ¿Y Jexa baila salsa? Baila salsa, baila merengue. Hasta los ojos lo baila ella. Así que ya saben. Avenida Este 3, de abanico a socorro, detrás del CICPC. Este 6 CPC de la Urdaneta queda tu rincón Sportbook 77. Bien, vamos con lo que es la primera válida para el 5 y 6 en distancia de 1,400 metros. Recuerda. Así baila Jexa. Sí. Baila salsa, baila merengue, baila guaguancó. Así de, puro aletazo. Bien, primera válida para el 5 y 6. Como le estaba comentando, 1,400 metros. Recuerde que hay 200,000. 200,000 machacantes para el cuadro único para el 5 y 6. Malo abonado que apague en la semana el 5 y 6. Yo creo que un 5 y 6 bastante parejo esta semana. Vamos a ver cómo salimos esta semana. Permítame felicitarlo. Usted cruzó la raya esta semana con papas. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Venga que le tengo, después le echo un cuento, ¿verdad? Después le echo un cuento. Bueno, nombre brinde esta semana para que sepa. ¿Otra vez? ¿O hasta cuándo, Dios mío? Si continúe, por favor. Primera válida para el 5 y 6, sin orden de preferencia. Voy a estar con el número 1, Pompeyo. 4 kilos menos, son 200 metros menos en esta competencia. Repite Carlos Brito. Ricky D'Angelo con mucha... Lo tenemos invitado a Carlos Brito. A Carlos Brito. Y con mucho chance, Ricky, también esta semana. Señores, el número 5, Match Security. El número 5, el que lleva José Alejandro Rivero, Camaguan. Muy pendiente porque también está bien montado este muchacho esta semana. Combination, Combination. El número 6, con Joan Arangure. El del profesor Antonio Velarde. Mucho cuidado con este número 7. Son Clásic, el número 7. Que este jockey también reaparece esta semana. Sí, señor. Sí. Y señores, el alerta, el alerta en esta competencia. Es otro de Ricky D'Angelo. Y lo lleva el gigante, su hermano querido, su compadre del alma, Álvaro Atilio Finol. El número 4, el trueno. Este jockey debuta en esta cuadra. Le va a poner un mundo. No, pero ya son 7,234 personas que tienen este dato. Señor. El trueno en números 1, 4, 5, 6, 7 en esta primera válida. El junior. Primera válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1,400 metros. Caballos de 5 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras. El número 1, Pompeyo. Si bien es cierto, baja 200 metros, anda bastante bien. Ya el jockey lo conoce a la perfección. Lo ha trabajado. También ha trabajado varios ejemplares de esta cuadra de Ricardo D'Angelo. Este número 1, Pompeyo. De nuestro gran amigo Camilo y Luis Martins. Este número 1, Pompeyo número 1. Me voy a quedar también con el número 6, el ejemplar Combination. Número 6, ejemplar que conduce Johan Aranguren. Buena actuación en su última de la cuadra del maestro, el científico Antonio Velardín. No le buscan el descargo a este número 6, el Combination. El número 7. Ojo con este ejemplar. Lo conduce Joel Vigonzález, que también reaparece. Y lo va a hacer bastante bien el de la cuadra de Ramón García Mosquera. Este número 7, Sound Classic. Es la velocidad de la carrera y se le puede crecer. Este número 7, Sound Classic. Y otro ejemplar de Ricardo D'Angelo, que anda muy, pero muy bien. Este número 10, el ejemplar del Taramundi, del Dr. Arsenio Taboada. Este número 10, de Willie Horton, el número 10. Ejemplar que conduce Jonathan Herrera en su última. Con muchos inconvenientes, con muchos contratiempos. Este ejemplar de la cuadra de Ricardo D'Angelo. En números. El número 1, Pompeyo número 1. Número puesto. El número 6, Combination. El número 7, Sound Classic. Y el número 10, en lo que será el número 10. Willie Horton, número 10. En lo que será la primera válida para el juego del 5 y 6. Joel es marayanero. Claro. El único Willie Horton que conocía era el marayanero. Ese que trajo para acá. Con su gato, a la loca. Vamos con la entrevista que se le hiciera a mi hermano querido, quien nos habló. También de los tres ejemplares que va a llevar para el hipódromo presidente Ramón. Este año la serie hípica del Caribe. Se trata de Ramón García Mosquera. Una entrevista bastante intensa. Espero que disfruten y escuchen bien todo lo indicado por Ramón García Mosquera. Aquí en Caracas tiene mucho chance. Demasiado chance. Disfruten. Saludos, Rico. Buenos días. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, esperemos que la información sea lo más acertada posible. También un saludo al amigo Malpica por allá a la distancia. Primera competencia del ejemplar Time Report. Háblanos acerca de este ejemplar. Sí, bueno. Este es un caballo que ha venido mejorando desde que lo saqué de la cancha. Lo tengo en pura piscina. Solo va a la cancha a reconocer el aparato y a trotar. Pero en su última yo pensé que pudiera haber llegado segundo. Lamentablemente el jockey lo dejó quedar demasiado lejos. Y al final el remate no fue efectivo. Pero yo creo que este caballo con una buena partida. Esta es una carrera que se ve cómoda. Yo creo que este caballo pudiera estar decidiendo la competencia. Luego en la cuarta competencia. El clásico. Nuestra señora de la chiquinquirá patrona de todos los zuleanos. El ejemplar String Mask. Sí, bueno. Un animal que nuevamente recoró su ritmo. Un caballo con muchos problemas de sangramiento. Pero hasta ahora, gracias a Dios, no los ha presentado. Viene a ganar excelente su último compromiso. Prácticamente en la misma carrera. Yo pienso que este caballo también, con el favor de Dios, va a estar decidiendo esta competencia. Luego, iniciando las válidas. A sellar el 5 y 6. Porque el 5 y 6 es lo nuestro. El ejemplar Sound Classic. Háblanos acerca de este ejemplar. Sí, bueno. Ya vieron su última competencia. De un caballo que perdió una increíble. Lamentablemente, después de esa carrera, me recibió un golpe en una rodilla. Parecía que se había fracturado. El caballo estuvo 5 días de reposo. Gracias a Dios, no fue más que un golpe en el puesto en la noche, en la madrugada. Reaparece con dos briseos nada más. Pero lo que estuvo parado fueron 4 o 5 días. Viene de correr 1.500 metros. Yo creo que este caballo, la carrera es pareja. Pero este caballo no lo dejen fuera porque este caballo va a decidir esta competencia. Luego, en la iniciación de potros dozañeros, octava competencia 40 Time y el ejemplar Athletic Time. Sí, bueno, ya lo dijiste. Son carreras de potros. No sabemos cómo se puedan presentar las carreras. Ya las instrucciones a los yokis fueron dadas dependiendo de las partidas. Correr cómodos de menor a mayor o si van en la punta, correr cómodos también. Esperemos que los dos hagan una excelente carrera. Luego, en la novena, clásico, Nuestra Señora de la Chiquinquirat. Pero ahora, versión hembras, la llegó a Brave Yolet y la llegó a Zendaya. Sí, dos presentadas en esta competencia. Bueno, Zendaya, ella ya ha llegado un par de veces segunda de este mismo lote. Perdón. Reaparece. Está en muy buena condición, pero carrera súper complicada. Al final, se va a arrimar bastante. Y hablando de Brave Yolet, bueno, una llegó que reaparece después de casi ocho meses sin correr. Pensábamos que no corría más. Tenía una lesión en una pata y no mejoraba. Bueno, hace cuestión de tres meses fue operada de un corbejón para limpiar unas adherencias que tenía allí. La llegó empezó a mejorar. Bueno, reaparece con varios briseos. Es una llegó que es la llegó brava de este lote. Aunque no está al 100%, yo creo que esta llegó va a ser dura rival en esta competencia. Acerca de los ejemplares que se van para el clásico del Caribe, el Confraternidad del Caribe. Háblanos acerca de esos tres ejemplares que tienes en tu cuadra, alojados en tu cuadra, que se van aproximadamente en cinco días, cuatro días. Sí, bueno, aparentemente los animales estarán saliendo el día lunes. No tenemos hora todavía, pero aparentemente están saliendo el día lunes. Ojalá podamos salir temprano. Porque si llegamos antes de las tres de la tarde a Panamá, ya es posible que el mismo lunes los animales lleguen a las caballerizas donde se va a hacer la cuarentena. Si llegamos un poco tarde, bueno, van a tener que pasar la noche en el aeropuerto. Se va a Litre Fratelli para correr el clásico del Caribe. Se va a Linda Carter para correr el Confraternidad de Hembras. Y se va la Llego a Fast Sensation a correr la Dama del Caribe. Mucho éxito y mucha suerte, tanto aquí en el Hipódromo La Rinconada, el majestuoso Hipódromo La Rinconada, como en el presidente Ramón. Va a recibir estos ejemplares. Y deseándote la mayor de la suerte, Ramón. Bueno, muchas gracias, Rigo. De verdad que no nos podemos quejar. Siempre tenemos la dicha de ser triunfantes aquí en Caracas. Bueno, en la materia del Caribe todavía no he ganado una competencia. He figurado, pero no he ganado. Esperemos que con esta representación que llevamos en esta ocasión tengamos la oportunidad de traernos, aunque sea un triunfo. Y bueno, un saludo para todos. Y bien, agradecido enormemente, me siento yo agradecido, por recibir a la dupla perfecta en el Centro Ípico de Soporbook, Norlimar. Ya ustedes vieron las condiciones que le planteó mi amiga querida Jetsa, Ana Jetsa. Ana Jetsa Arcas. Ana Jetsa. Ahora quiere volver con el TREI. Bien, las condiciones son muy fáciles. En todo Centro Ípico, lo único, lo único es que aquí no se condicionan, perdón, no se acondicionan caballos. Y 10 a 8, papá. Y 10 a 8. Qué divinura, vale. Tienes que venir aquí a la séptima avenida del Atlántico, edificio 696, edificio Mercedes 696. En Peregonalde. En Peregonalde queda tu Centro Ípico de Soporbook, Norlimar, así como Jetsa. Hay bellas chicas, bellas anfitrionas, subasta legal, jugada de ganador, jugada de placé, en hipódromos internacionales, en hipódromos nacionales. Tienes que venir a sellar el 5 y 6, emoción y diversión que paga. Sí, señor. Y sin filtro, papá. Y sin filtro. Recuerde también que vinimos a nombre de tu Centro Ípico, Catalina Laó, en la zona colonial de Petare. De punta a punta. De punta a punta. Los mejores dividiendo del oeste están aquí. Y los mejores dividiendo del oeste están en tu Centro Ípico. Del este y del oeste. Ya está. Pero ¿cuál te gusta más? Este o este. Aquel. Bueno, aquí estamos. Recuerden, Centro Ípico, Catalina Laó, en la zona colonial de Petare. Ahí tienen ricos desayunos. Tienen los domingos la famosa sopa de Tony. Tienen también el hombre que la tiene de hierro, papá. Sí, señor. No hay yate tampoco. No hay yate. Ahí también tienen su dividiendo uno a ocho y medio, señor. Sí, señor. Si no me equivoco. Diez a ocho y medio. Diez a ocho y medio. Lo tienen ahí en tu Centro Ípico, Catalina Laó. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto jugaste? Así es. ¿Cuánto ganaste? Toma. Y te vas de una vez. Aquí corre en esta segunda valía para el 5 y 6. Mi primera línea. Esta línea viene a nombre de tu Centro Ípico, Nornimar. Y es la número 7, el Gran Mario. Una de Carlos Grito. Otra presentado de Ricky Angelo. Bien. Segunda valía para el juego del 5 y 6. Distancia de 1.100 metros para caballos de 4 años. Ganadores de una carrera. Yo voy a apoyar la línea del... Bienvenido. Bienvenido. Agradecidos como siempre por aceptar la invitación o por invitarnos. ¿Cómo es? Ahorita lo traemos para acá. Mucho cuidado. Ahorita lo traemos para acá. Ahorita lo traemos para acá. Así que ya saben. Voy a apoyar esta línea, pero voy a indicar dos más. Yo no me voy a quedar con mi yo. Pendiente con eso. El número 7, el ejemplar del Gran Mario. Conduce Carlos Grito. Buen descargo que le proporciona nuevamente al de la cuadra de Ricardo D'Angelo. Otro del M&M. Este número 7, el Gran Mario número 7. El número 4, el ejemplar Rey Enigma. Sonando demasiado. Este ejemplar que conduce... El que también reaparece el Caracol Pérez. Caracol Pérez. Señor. De la cuadra de Gaby Marquez. Le está dando buenas oportunidades a el Caracol. Este número 4, Rey Enigma. En su última se acercó bastante. Arribando tercero detrás del ejemplar Bendito. Creo que ahí distanciaron a el ejemplar. A un ejemplar, si no me equivoco. Bueno. Este número 4, Rey Enigma número 4. Y el número 9. Ojo grande. Ojo bastante, pero bastante grande. Así como... Ven que te he hecho un cuento. Sí, señor. Algo así. Algo así. Con este número 9, Party Prince. Número 9 ejemplar que conduce mi representado Kelvin Perfecto. Perfecto. Ya se nos dio una. Vamos a ver. Desde enero del 2023. Pero bueno. Se nos abrieron las puertas con Kelvin Perfecto. Y ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Que lo importante ya pasó el disco. Así es. Este número 9, Party Prince número 9. Ejemplar de la cuadra de Germán Roja. Viene de ser guiado por este Yoki. Le colocan el bozal en 8. Anda muy bien. Engancha este número 9, Party Prince número 9. Y esta será el alerta del emperador de los aciertos. El 4, rey enigma. El número 7. No podemos marginar este número 7, el gran Mario. Y el número 9, Party Prince, el número 9. Y esto llega. Fíjense ustedes. Optivencal, papá. Lo mejor para la salud de sus ojos. En Optivencal tienen un descuentazo del mes de noviembre. Lechugas, papá. Sí, señor. Examen computarizado. Lentes de sol. Lentes formulados. También tienen monturas. Tienen cristales. Comunícate con el señor Orlando Benítez a través del 04241553030. O si no, dirígete a Optivencal, bajando la avenida Ordaneta de Torre Averóes, edificio Lander, planta baja. Ahí mismito, como que si fuera hacia la Plaza Bolívar o subiendo de la Plaza Bolívar a mano izquierda o a mano derecha, queda Optivencal lo mejor para la salud de sus ojos. Bien, vamos ahora con la entrevista realizada por ti, Junior, a este Jockey Aprendiz, Carlos Brito. Claro que sí. El cual está muy bien montado. Los tres compromisos que lleva son de primera opción. Primera opción. Espero que disfruten esta entrevista del Jockey Aprendiz, Carlos Brito. Bueno, sí, de verdad, primero que nada quiero darles la gracia de Dios por todo lo que está sucediendo, por todas esas bendiciones que nos está dando. Y darle gracias al señor Orlando Malpique y Rigoberto Palencia por su invitación aquí en la dupla perfecta. Sí, bueno, el día domingo tenemos tres compromisos. Arrancamos en la sexta carrera con el ejemplar Pompeyo, un ejemplar que ya venimos de obtener la victoria, gracias a Dios. El caballo se ha mantenido bien en cancha, anda muy bien en sus condiciones, con un poco de suerte estaremos decidiendo. Y ahí seguimos la séptima carrera con el ejemplar Gran Mario. Venimos de arriba al segundo, la última carrera que tuvo. Y bueno, el caballo lo hizo muy bien, está en sus últimas condiciones. De verdad agradecido con el señor Camilo y el señor Ricky de Ángelo por las oportunidades, por la confianza. Y vamos con todo. Luego seguimos en la última válida con el ejemplar Zulima, un caballo que siempre está ahí en la pelea. Esperemos que con un poco de suerte, con el favor de Dios, todo nos salga bien el día domingo. Y bueno, muchas gracias de verdad por su invitación. Dios me lo bendiga a todos. Y de verdad los invitamos a sear el 5 y 6 de aquí el domingo en el 20. Bien, señores, seguimos, seguimos. Espero que hayan disfrutado de la entrevista del Jockey Aprendiz de Carlos Brito. Con nosotros se encuentra ahorita el padre de la criatura de Norlimar. Señores, el papá, el señor David. Gracias, David, por aceptar. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a la dupla perfecta. Ya como antes lo mencionó Jexa, queremos que también invites y pongas las reglas y digas de tantas llamadas y tantos mensajes que nos dan aquí. Las condiciones, el ambiente, todo, todo lo que quieras decir de tu hija Norlimar. Bueno, hermano, bienvenido por el programa de ustedes a la dupla perfecta. Estamos aquí en la séptima avenida de Katia. Las condiciones son que voy en sus tres, cuatro cargas, la pagamos de a ocho, no condicionamos caballos para nada. Vengan y disfruten de su buen ambiente y se la van a atender por sus chicas y por su encargada, la señorita Jexa. Está para atenderlos a todos y bienvenido el que llegue. Bien, de verdad que tú no te imaginas los mensajes que hemos recibido dando la dirección, preguntando las condiciones, ya tanto Jexa como tú. Le han dado hasta 7.324 personas. Nada más, espero y esperamos tanto Rigo como mi persona que sean muchas más personas. Ya están al tanto todos. Aquí están viendo que es una realidad. Este es el papá de la criatura, señor. Este es el papá de la criatura. Vamos para la tercera válida, Reyni. ¿Qué te gusta a ti? Pronostica aquí en esta tercera válida. Tercera válida. Te puedo dar una línea en la quinta válida. ¿Quinta válida? La quinta válida. Bienvenido sea. La línea del centro hípico Norimar. La yegua, la yegua, son yeguas. Sí, la yegua, Fort Palmy Queen. La de Carlos Regalado. La de Carlos Regalado. Ah, bueno. Con la condición de Jonathan Garay. Con la línea. Esa es la línea del centro hípico Norimar. Norimar. Este es en el clásico ciudad de Caracas. Bien, tercera válida, Junior. Tercera válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1.100 metros para potros de dos años, debutantes o no ganadores. En distancia de 1.100 metros, como les dije. Difícil competencia ya por la iniciación de estos potros. El número 2, el Enflar 40 Time. El número 2, Enflar que lo hizo bastante bien del aparato. Este número 2 de la cuadra de Ramón García Mosquera. Ya ustedes escucharon al entrenador Ramón García Mosquera. Con este número 2, 40 Time. Y con el número 9, Athletic Time. También vamos a indicar este ejemplar que conduce Kelvin Perfecto de la cuadra de Ramón García Mosquera. También lo hizo muy bien del aparato. Estos dos ejemplares son bastante ágiles, bastante veloces. Vamos a ver si lo demuestran en carrera. El número 8, Gloriosus. Gloriosus. Así mismo, Gloriosus. Ejemplar del B&B de Rafael Cartolano. Que conduce Johan Aranguren. Este hijo de la yegua Rosemont, Manchester Rosemont. Lo hizo también muy bien esta mañana de traqueos. Y vamos a indicar este número 5, Fireland. El número 5 ejemplar. Que va a hacer su debut en esta competencia. A pesar de que ya corrió, no lo hizo bastante bien. Pero en esta competencia me agrada bastante. Estamos hablando con el entrenador Germán Roja. Le buscó el jockey José Gilberto Hernández. Muy bien en cancha. Se ha visto este animal número 5, Fireland número 5. Y números, el 2, Sporting Time. El número 5, Fireland. El número 8, Gloriosus. Y el número 9, Athletic Time. En esta tercera válida para el juego del 5 y 6. David, ¿tú conoces a Franco Vitale? Sí. ¿Tú vienes de allá? ¿Cómo que vengo de allá? Te estás muy bien afectado. No, no, no. Yo no me afecto a buen. No, no. Bien. Es toda la vida de... Es de la cuadra. Es de la cuadra, es de la cuadra. Y voy a todos los fines de semana. ¿Dónde voy a ir aquí? Te recuerdo que este espacio viene a nombre de peluquería Unicef Franco Forever. Ahí en el Centro Comercial Pro Patria Nivel 1. Al lado del restaurante Los del Fini. Ahí está Franco. Con esos masajes reductores. Con esos masajes antiestrés. Con esos cortes de vanguardia. Tanto para damas como para caballeros. Pero ahora en campo sí se afeita ya. No, y usted también. Y yo también. Ay, yo también. Yo también. Ahí nos afeitamos todos. La tijera agresiva. Menos este hombre. Algún secreto tiene que conocerle a David que no va para allá. Algo tiene que conocerle a David que no va para allá. Y el hombre es vagantino. Al romper. Al romper. Bueno, les recuerdo. Este espacio viene a nombre de peluquería Unicef Franco Forever. Ahí en el Centro Comercial Pro Patria. Tres ejemplares para mí en esta tercera válida para el 5 y 6. El número 4, Rey de Copas. Un invitado que teníamos hoy, como era Francisco Queveo. Pero el hombre anda pendiente de su peso, del gimnasio, del gym. Sí. Lo teníamos esta semana aquí invitado para acá, para el Centro Ípico Norlimar. El número 4, Rey de Copas. El número 4, Rey de Copas. El de Fernando Parili Tota. El número 8, Gloriosos. El número 8, el de Joan Arangure. Y señores, cuidado con este caballo que es el número 7. El mejor trabajo para esta carrera es el número 7. Gran Alabama, el número 7. El conducido de Larry Mejías. El número 478 en esta tercera válida. ¿Con qué venimos ahora, mi rey? Venimos con el video. El buen video de la yegua melosa. ¿Se la adelanto? No, todavía no, ¿verdad? Dale. Vamos con el video de la yegua melosa. Y ya volvemos. Agradecido a mi pana, David. Gracias, hermano. Gracias, David. Las puertas están abiertas para ustedes siempre. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y te recomendamos. Que yo queríamos que sea Franco Foré. Franco Foré. ¡Disfrútenlo! Coiseis Nacional, que es lo nuestro partida. Salieron las participantes del Clásico Ezequiel Zamora. Temporada Oficial 2023. Cañonera Guerra. Retrasa queda última. Tequila. Por el centro surge la potra Benedetta. Y es Benedetta la que se apodera del primer puesto. En el segundo está Estrencarius. Tercera quedó Tequila junto a Chipistein. Del primero al cuarto hay cuatro cuerpos. A siete aparece Melosa con Lady Rossi penúltima. Está corriendo Estrenc Donatella y lejos. Negada a correr anda Cañonera Guerra. Benedetta va en las manos e indica el camino en el Clásico Ezequiel Zamora. 22 exactos. Los primeros 400 metros. Ataca desde el segundo Chipistein. Entre tanto Estrencarius corre en el tercero. Benedetta domina. Su rival será Chipistein. La cual está segunda. Aunque Benedetta luce sola en plena recta final. Domina Benedetta. Dejó un parcial de 44 segundos. Un quinto para ochocientos. Se aproxima la careta. Chipistein por fuera. Tequila. Tercera Melosa. Cuarta. Chipistein. Corriendo mucho. Y ya pasó Chipistein. Ahora surge por fuera Tequila. Domina Chipistein. Tequila por fuera. Emparejando. Ganó Tequila. Una gran carrera. Segunda Chipistein. Tercera Melosa. Cuarta Benedetta. Quinta Lady Rosa. Y sexta Cañonera Ger. Penúltima. Está llegando Estren Donatella. Y última. Llegó el cinco. Estrencarius. Qué gran carrera. Acaba de ganar Tequila. Número tres. Con Jonathan Aray. La pupila del señor Ricardo D'Angelo. El tres. Tequila. Número tres. Y otra victoria para el rey de la efectividad. Quien ya saca dos. 22 exactos. 44. 1. 1. 11. Bien señores. Y seguimos. Seguimos. Aquí en tu centro hípico. Norlin Mar. Espero que hayan disfrutado de este video de la yegua melosa. La cual corre en la quinta válida. Si no me equivoco. En la quarta válida. En la quarta válida. Melosa. La conducida de Francisco Quevedo. Recuerda que este espacio venía a nombre de tu centro hípico Empire. Ahí en el paraíso. Frente a la plaza Madariaga. Ahí está tu centro hípico Empire. Con remates. Jugadas nacionales. Internacionales. Excelente menú. Está ahí en tu centro hípico Empire. La cerveza. Y el huiquicillo. Va por la casa. Ay Dios mío. Va por la casa. Qué humildad. Parrilla. Sopa. Cualquier plato nacional e internacional. Lo tienes ahí. En tu centro hípico Empire. Frente a la plaza Madariaga. Antiguo Blasón. Así es. Se gusta así. Más sensual. Así que bueno. Ya ustedes saben. También llegamos por una fina y gentil y cortesía de repuestos. Aranguren. La sensación del Nissan. Tiene todo. Sencillamente todo para tu Nissan. Desde una estopera, accesorio, parachoque. De todo lo vas a encontrar ahí en repuestos Aranguren. La sensación del Nissan. Atendidos por la familia Aranguren. Adicional a eso. Tienen delivery. Y la garantía. También la tienen allí en repuestos Aranguren. Centro comercial Casa Vera. Local P032. En frente a la plaza La Candelaria. Vamos con la línea. Del clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Patrona de los Julianos. Versión hembra. Vamos a indicar. Una palacarón. Vamos a indicar. Agradecido a mi hermano David. Vamos a indicar este número 4. Melosa. Número 4. Ustedes vieron el video. El buen video de la yegua melosa. Toda la carrera enredada. En los 300 finales se acercó. Se encimó. Pero ya la raya estaba muy cerca. Y ganó esta yegua tequila. Que aprovechó esa atropellada corta. Para ganar la competencia. Esta número 4 melosa. En condiciones normales. Esta yegua número 4 melosa. Será la línea de el emperador de los aciertos. Rigoberto Palencia Junior. Bien. Cuarta valía para el 5 y 6. Novena de la tarde. El clásico. Versión hembras. Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Yo no la veo tan fácil. Yo no la veo tan fácil. Esta llamada que acaba de entrar ahorita. Que ustedes van a escuchar. Era para recordarme que eran los. Cuáles son las reglas del Centro Bíblico. Eso fue Alejandro que llamó. Ajá. Que diera para recordar que preguntara cuáles son las reglas. Para venir aquí hacia el Centro Bíblico. Bien. Yo voy a estar con 5 ejemplares en esta competencia. Corren 9 y yo voy a estar con 5. La número 1 catira hermosa. Recuerden que esto es un programa de orientación. De orientación. Es información. No porque entonces hay uno que escribe. Ajá. Pero si corren bien tú vas 5. Hermano. Porque es simplificar a mi modo de ver. Eso es correr la competencia. Repito. Corren 9 y yo voy a estar con 5. Porque para mí es la más difícil de toda la programación. Catina hermosa. La número 1 por Larry Mejías. Está bien de ganar. Pero yo creo que es una de las mejores potras que tiene el Tobin Fernández. Señores. La número 2 es Trent Donatella. La número 2. La del profesor Antonio Velardo. Por supuesto voy a estar con el video de nuestro espacio. Que es la número 4. Melosa. Con Francisco Quevedo. Flor del Teide señores. Flor del Teide. La número 6. Me gusta esa yegua. Me gusta como le corrió. Cambia de Guara. Cambia de Guara. Ahora la tiene también Tobin Fernández. La de Carlos Álvarez. Lady Sofía. Lady Sofía. La de Carlos Álvarez. La que monta el Yankee. Giancarlos Rodríguez. Para mí. Esos 5 ejemplares en esta competencia. Ahí va tu bomba. Carlos Álvarez. Con la número 8. Lady Sofía. La número 6. Flor del Teide. Nuestro video. Melosa. Trent Donatella. La número 2. Y la número 1. Catira Hermosa. Y acá los al de derecha. Coveto. Voy seguidito. Voy seguidito. Seguidito. Con la quinta válida. Para el 5 y 6. En el clásico. Ciudad de Caracas. Totalmente de acuerdo con David. Totalmente de acuerdo con David. Ya dimos la fija. En las carreras no válidas. Como lo fue Dulce Corazón. Fija. De tu centro hípico normal. Ahora voy a estar con la línea. Del centro hípico normal. Y no hay nada más que. Fort Pal Queen. La conducido de Jonathan Agatay. La presentada de Carlos Regalado Soto. Para mí. La verdadera línea es Fort Pal Queen. En el clásico. Ciudad de Caracas. Clásico Ciudad de Caracas. Quinta válida para el juego del 5 y 6. En distancia. De 1.400 metros. Yo voy a incluir. Voy a indicar a esta número 6. Fort Pal Queen. Ganó una carrera extraordinaria. Fue información del emperador de los aciertos. En aquella oportunidad. Yo la voy a indicar. Esta número 6. Fort Pal Queen. Número 6. Le ganó a tan solo medio cuerpo de la yegua. Mi segunda indicada. Sabalenca. La número 4. La hija de Jupiter Pluvius. En Malpractice MD. Esta número 4. De los Samanes Racing. Que conduce nuevamente. Giancarlo Rodríguez. De la cuadra de Fernando Parilli. Puntió toda la competencia. Y pagó tributo. En último momento. Esta número 4. Sabalenca. Número 4. Y yo voy a indicar. Esta número 2. La yegua Pichina Mía. Número 2. Pichina Mía. La yegua del Estud Don Rafael. Del señor Kelvin Álvarez. Que conduce Jaime Lugo. Esta es hermana de Litre Fratelli. Litre Fratelli. Litre Fratelli. Jaime Lugo. De la cuadra de Gabriel Márquez. Bastante. Pero bastante. Bien se ha visto. En todos los 15 días. Que hemos estado siguiendo. A esta hija. De muñecota. Pichina Mía. Respeto. 1,400 metros. Esa distancia. Ese es mi respeto. Pero. 4-Pal Queen. Debutando. Ganó en 1,400 metros. Y Sabalenca. Todavía es una yegua. O una potranca. Perdedora. Así que voy a indicar. A estas tres. El número 2. Pichina Mía. El número 4. Sabalenca. Y la número 6. 4-Pal Queen. En lo que será. La quinta válida. Para el juego del 5 y 6. Bien. Vamos ahora. Que no es baquetero. Este es lo que es. Agente de jinete. El señor. Carlos Torres. Oscar Torres. Oscar Torres. El popular pelón. Eso es lo que tiene. Nada más de tamaño. Pero ese es el juega. Ni pico pico. No. Va a hablar de los compromisos. Que tiene con el. Con su jinete. José Gilberto Hernández. Y dos semanas. Seguía ganando. Sí señor. Dos semanas. Seguía ganando. Con ustedes. El popular pelón. Oscar Torres. Y sus indicados. Con su yoki. José Gilberto Hernández. Ya venimos con Abraham Cabo. Disfrútenlo papá. Muchísimas gracias. A mi hermano. Raúl Malpica. Y a Rigo Palencia. Por la invitación. A su programa. La dupla perfecta. Y un saludo. A toda la afición hípica. Que escucha. Este prestigioso programa. José Gilberto. Tiene. Cuatro compromisos. Para este día domingo. Empezando con. León Alessandro. Agradecido con. Rubén Lampo. La oportunidad que nos da. Es un caballo. Que el día sábado. Briseó bastante bien. Muy bien. Lo hizo este caballo. Cayó. Reaparece de un corto paro. Pero anda muy. Pero muy bien. En cancha. No lo dejen fuera. De sus combinaciones. Que este caballo. Va a estar en la pelea. Doña Carmen. Otra lleva. Que José Gilberto. Labrició. De nuestro gran amigo. Maroviedo. La Lleguá. Lo ha hecho. Muy. Pero muy bien. Y. Métela. En las combinaciones. Que hagan. Que esta Lleguá. También. Va a estar ahí. En la pelea. Luego. Conducimos. O conduce. José Gilberto. El caballo. MM. Un ejemplar. Que. Lo ha hecho. Bastante bien. Él está llegando cerca. En este lote. A mí de verdad. Me gusta mucho. Este ejemplar. Para ganar la competencia. Y así se lo voy a indicar a todos. Me gusta bastante. Este ejemplar. Y se lo voy a dedicar en línea. Y luego. En la octava. Fanline. Un. Ejemplar de Germán Rojo. Agradecido con las oportunidades. Que nos está dando Germán. Germán tiene este caballo. Por un muy buen concepto. Lo tiene para correr. Para correr grandes carreras. José Gilberto. No ha podido trabajar el caballo. Porque. Es duro. Pero. Hemos estado pendiente. Del caballo. Hemos hablado con Germán. Y de verdad. Este caballo. Germán le gusta bastante. Y. No lo dejen fuera. Esas combinaciones. Que este. Ejemplar. Con toda seguridad. Va a estar decidiendo la competencia. Bueno. Agradecido con mi hermano. Raúl Malpica. Con Rigo Palencia. Y bueno. Gracias. Y. Será para una. Nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Rigo y Raúl. Y como siempre. Volvemos a la dupla perfecta. Redes sociales. La dupla perfecta. Tanto en Facebook. Como en Instagram. Y por supuesto. El canal de YouTube. La dupla perfecta. Bienvenido. Mi estimado amigo. Abraham. Campos. Guerreo. Abraham. Agradecido una vez más. Por aceptar. La invitación. De nuestro prestigioso. Programa. Abraham. Sí. Sí. Gracias nuevamente. Señor. Y mucha suerte. A todos los que nos ven por aquí. Tratando de darle más información. Sobre mi presentado. Que con. Presento uno solo. Casualmente. En la última válida. Que de las últimas. Tres últimas válidas. He ganado yo dos. Claro. Con el clare. Y lo felicitamos. Ah. Sí. Claro. Con el máximo es Fortune. Y después. Con la yegua. Queen. Bárbara. Esta última válida. Y casualmente. Era la número uno. Y esta semana. Llevamos el número uno. De nuevo. En la sexta válida. Bien. Abraham. Nuevamente. Vamos a leer. Gracias a Dios. Con la luta ganadora. Otra vez. Dos semanas corrida. Y esperamos. Que te hacía la tercera. Y la que viene. Sucesivamente. Ya sabemos. Que te traen el gran. Todos unos caballitos. A la cuadra. Pero ahí vamos. Mi rey. Paso a paso. En esta difícil profesión. Como siempre lo digo. No es que sea mi hermano. No es que sea. Mi compadre. No es que sea mi padre. Pero persona. Que sabe. De esto. De preparar caballo. Es Abraham Campos. Abraham Campos. Pelo de humo. Sexta válida. El Pocho Lugo. Sí. Nuevamente. Insistimos con este callo. Pelo de humo. Callo que está. Prácticamente de turno. Está avisando una victoria. Muy pronto. Puede ser esta oportunidad. Lo conduce el Pocho Lugo. Para esta. Para esta carrera. Esta mañana tuvo la. La oportunidad de galoparlo. Y me dio muy buena impresión. Porque yo conozco el Pocho Lugo. Si es lo profesional que. Y mira. Le gustó el caballo. Me dijo que estaba muy bien. Que era una buena monta. Y eso me anima mucho a mí también. Porque yo sé que. El Pocho Lugo. Es un. Es un. De demasiada experiencia. Y él sabe lo que dice. Cuando él me dice que el callo está bien. Que le gusta la monta. Yo sé que tenemos muchas chances. El puesto uno. No me. No me preocupa mucho. Porque este tipo de caballos. Que él. Él es un. Ejemplar que. Un subgringo. Lo hizo cosas. Él es más bien. Es barandero. Y sale por dentro. Me gustó ese puesto. El Pocho Lugo. Tengo mucha experiencia. Y yo sé que lo va a conducir muy bien. No es nada fácil la carrera. Porque van un catorce. Y este caballo. Este caballo. Moni de Van. Creo que. El principal enemigo. El otro enemigo. Que yo veo fuerte. Es el caballo. El Gran Rocky. Esos son los tres caballos. Que están de turno en esa carrera. Pelo de humo. El Gran Rocky. Y Moni de Van. Son los que están de turno. Pero viene. Me cayó. Anda bastante bien. Él está anunciando un triunfo. Su penúltima cara. Perdió a cabeza. Y lo distanciaron. La última vez. Se un videazo. Iba un caballo. Sí. Y un caño de Luis Martín. Muy rápido. 1100 metros. De Browns. Sí. La carrera fue incómoda para él. Se puso a perseguirlo. Y cayó a cuarto. Pero muy cerca. Para esto poner a 1300 metros. La condición es óptima. Y yo considero que este caballo es difícil. Difícil. Y que se lo gane. Podemos conseguirla. Continuar la racha. Pues. En la última válida. Y con este número uno. Pero de humo. Yo me diante. Yo me diante. De ir a una pregunta. ¿Y cuántas llamadas recibo de Franco? Algunas. Algunas. Algunas cuantas. ¿Por qué el uno? ¿Por qué ese tiro? ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron al uno? No. No te lo pusieron. Ese es un sorteo. Ese es un sorteo. Un sorteo. No te lo pusieron así. Pero un hombre con tanta experiencia en el medio. En el medio hípico. Yo creo que lo atacan. Su ansia. Su gana de ganar. Su gana de hacer. Entonces. Pero yo. Yo sé llevarlo. Yo sé controlar. Tú sabes controlar. Sí. Y te voy a decir algo. Y creo que el otro caballo del pequeño Jesús. Mejoró una valoría. Se cayó partiendo mal. Sí. Se brincó hacia arriba. Tuvo problemas. Que está. Están en esa etapa de aprendizaje. Es un caballo que. El año que viene. A sus cuatro años. Que esté más maduro. Va a dar mucha satisfacción. Ahora. Este. Aprovechando. Vamos. Vamos. Vamos a pronosticar. Yo voy a pronosticar primero. Disculpa que. Te ataje. Y recordándoles que también tienen que visitar. El centro hípico. Es el Ford Book. Aladín. Al final de la Plaza Katia. El centro hípico del placer. Así que usted juega. Usted cobra. Usted. Puede disfrutar. Con esas lindas y bellas anfitrionas. Que tiene el centro hípico Aladín. Al final de la avenida. El Súquer. Frente a la Plaza Katia. De Katia. Frente a la Plaza Katia. Queda el centro hípico del placer. Ahí usted también puede sellar. Ahí usted también puede jugar el Parley. Jugadas americanas. Jugadas nacionales. En el centro hípico del placer. El centro hípico de Sport Book. Aladín. Y a mí me gusta. Son las personalidades que tienen las muchachas allá. Así es. Son las personalidades. Yo no me voy a caer con el de Oran Campo. Fíjate. Me agrada este número uno. Pelo de humo. Es cierto lo que dice Abraham. El puesto uno. Si más bien ese cabello es barandero. El ejemplar de la cuadra de mi partner. Abraham Campo. Que conduce el experimentado Jaime Lugo. Este número uno. Pelo de humo. ¿Sabe por qué? Porque la cuadra 13. El número cuatro. El ejemplar. El gran solinero. Ojo con este animal. Que conduce Michael Rodríguez. De la cuadra de Juan Carlos García. Reaparece este animal. Después de un mes. Un mes y tanto. Viene de perderse detrás del ejemplar Ademán. Segundo. Este número cuatro. El gran solinero. El número nueve. El gran Rocky. Número nueve. Ejemplar del Paulacé. Con buen descargo. El Yonexo Bermúdez. De la cuadra de Gabriel Márquez. Y el número once. No podemos marginar este número once. Money the Bank. Que a pesar de que le cuesta un tanto. Este tiro de 1300 metros. Es número opuesto. Porque es el caballo a vencer. Es el caballo lógico. Este número once. Money the Bank. Número once. En números. Cuatro. En difícil competencia. La superfecta. En orientación e información. El número uno. Pelo de humo. El número cuatro. El gran solinero. El número nueve. El gran Rocky. Y el número once. Money the Bank. Bien. Ante dar mi orientación. Mi orientación quería hacerle una pregunta a Abraham. Ya que tiene experiencia. Lo que es la. Las carreras clásicas. Las series del Caribe. Precisamente Abraham. Tú fuiste a Panamá. Si no me equivoco. Tú tuviste. Y en el 2011. Háblame. De esta experiencia. Tuya. En la serie del Caribe. Y. Cómo es. Cómo se llevan los ejemplares. Dónde están alojados. Todo eso. Ya que tú sabes. Sabe eso. Si mira. Este. Este año llevamos una muy buena delegación. Alcalde. Muy pero muy buena. Muy interesante. Aunque. No es nada fácil de dar Panamá a correr. Hay muchos factores que influyen ahí. El clima. La humedad. La humedad. La humedad. La pista es muy honda para tocarlo. Que estás acostumbrado por esta pista de la rigona. Que es muy rápida. El ambiente es medio hostil. La cuarentena también es bastante fuerte. Pero creo que ha avanzado muchísimo. Me enteré que hicieron una cuarentena especial. Muy buena. Estuve viendo algunos videos. Como lo tuvieron reformando. Pintando. Yo sé que lo van a atender muy bien. Porque ellos fueron muy bien atendidos aquí. En el último clásico del Caribe. ¿Todo a Cuba? Sí, sí. Allá está Marbez TV también. Que lo va a ayudar muchísimo. Es así. Y creo que va a ser. Pero tengo mi duda. Porque no es nada fácil. No es por nada. Sino porque el ambiente. El clima. La pista. Y van como un poco retardados. Los calles ya. Ya tenían que haber estado allá. Eso lo que te iba a preguntar. Eso lo que te iba a preguntar. Es bueno la salida a esta altura de... No, es algo difícil. Algo difícil. Pero ya tenemos que hacerlo. Tenemos que enfrentar ese reto. Pero le deseamos mucha suerte hasta nuestra delegación. Van unos buenos caballos. Van buenos entrenadores. Llevamos una gran delegación. Y vamos a hacerle toda la suerte del mundo. Para esta edición de la serie del Caribe. ¿Qué te parece el Centro Ípico Norlimar? Mira, muy bueno. Me llevo muy buena impresión de este Centro Ípico Norlimar. 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 Se lo voy a recomendar a todo el público del oeste de Caracas. La zona de Eletropatria. La zona de Catia. La zona del 23 de enero. El que venga en el metro. Se baja ahí en Perebonalde. Sube como dos cuadras. Y llega a su Centro Ípico. Mira, el ambiente buenísimo. La atención espectacular. Los monitores se ven perfectos. El área de acondicionado, bueno. No, es lo que más te gusta. Es lo que más me gusta, sinceramente. Y la atención de su anfitriona, de su gerente. Es muy, pero muy buena. Le recomiendo ese Centro Ípico. Que me viva un Uber impresionante. ¿Pero cómo sin maquillar? Con filtro. Bien, sexta valida para mí. Voy a estar con cuatro números. Por supuesto. El video de la competencia. Este número uno. Pelo de humo. A mí me gusta mucho lo que es el puesto de partida de este caballo. Porque como sabemos, el caballo es barandero. El caballo es barandero. Y me encanta ese puesto. Para que lo sepa. Oíste, Franco Sortino. A mí me encanta ese puesto. Por supuesto. Mucho cuidado. Este es el número cuatro. El gran solinero. El de Juan Carlos García Mosquea. Como ya lo dijo el Junior. El de Michael Rodríguez. Decreto, señores. Decreto. El conducido de Francisco Quevedo. El de Miguelito Cortés. Y por supuesto. No vamos a caernos con el de Gaby Márquez. Y el de Bermúdez. El gran Rocky. Tres kilos menos. Son buenísimos, señores. Buenísimos. Estos tres kilos menos. El número 1479. Para cerrar este programa de hoy. Dándole las gracias a todos nuestros seguidores. Verdad. Bendiciones. Gracias. Gracias nuevamente a Bran. Por aceptar. Gracias a Bran. Esperando la señal de costumbre. Pero bueno. Gracias a Bran. La despedida es tuya. Agradecido como siempre a Bran. Al centro hípico Sportbook Norlimar. Tienen que venir para acá. Tienen que venir para acá. Al centro hípico Sportbook Norlimar. Séptima avenida del Atlántico edificio Mercedes 696 en Pérez. Agradecido como siempre. Y escucha. 10 a 8. Y no se acondiciona a ganar. Es que mantequilla papá. Vengan y disfruten aquí en el Norlimar. Como siempre. Felices y contentos. Vamos a darle el like. A suscribirse. Denle a la manito. A el canal de YouTube de Rigoberto Valencia. Disfruten como siempre nuestro programa. No más te esperas para cobrar tus tickets ganadores. No más esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con Apuestas Royal todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta de Pipismo Internacional con la aplicación número 1 en la categoría de Casino. Hipódromos en los Estados Unidos. Te lo tengo. Los de Francia. Te los tengo. Irán. Te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido. Te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestasroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. A disfrutar del centro hípico Sportbook Aladín, frente a la Plaza Katia, al final de la Avenida Sucre. Jugadas nacionales e internacionales con premios sorpresas. A sellar el 5 y 6 nacionales. Tablas cantadas, parley, animalito, cervezas por la casa, solvencia a cargo de Yorsis, Aladín. El placer de ganar. Repuesto Aranguren. Todo para Tunisán. Laboramos de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos ubicados en la Candelaria Centro Comercial Casa Vera, local P32, planta baja. Número local 0212-577-765. Repuestos Aranguren. En la zona colonial calle Miranda de Petare, queda tu centro hípico Catalina Lago. Jugadas nacionales y americanas. Remate, parley, sella tu 5 y 6 con desayunos completo y la famosa sopa de Tony. La mejor atención con excelentes premios sorpresas. Aquí no tiembla el pulso. No existe el yate. Solvencia y responsabilidad. Extraordinarios dividendos. Y si vienes de parte de tu programa La Dupla Perfecta, tienes tu tobo gratis. Centro hípico Sportbook Empire. Antiguo blason. Frente a la Plaza Madariaga, tobos de cervezas, parrillas, pasapalos, estacionamiento, los domingos sopas, buenos dividendos, remates, excelente ambiente, lindas anfitrionas. A sellar tu 5 y 6. Fuente a la Plaza Madariaga, centro hípico Sportbook Empire. Peluquería unisex Franco Forever. A la vanguardia en cortes de cabellos. Para damas, caballeros y niños. Masajes relajantes y antiestrés. Limpieza de cutis. Centro comercial Propatria, nivel 1. Al lado del famoso restaurante, Los Delfines. Atendidos por Franco Vitale. Los esperamos. Centro hípico Sportbook Norlimar. Jugadas nacionales e internacionales. Premios por la casa, pasapalos y cervezas. Excelente escala de dividendos. Ojo, no se acondicionan carreras. Grato ambiente para el disfrute de su deporte favorito. La mejor atención de sus bellas chicas. Séptima avenida del Atlántico. Edificio Mercedes 626. Planta baja en Pérez Bonalde. Centro hípico Sportbook Norlimar. Optivencal. Lo mejor para la salud de sus ojos. Lentes de sol. De contacto. Fórmula 2. Examen computarizado. Estamos ubicados en la avenida Urdaneta. De Torre Averóes. Edificio Lander. Planta baja. Teléfono de contacto. 0424-155-3030. Lo mejor para la salud de sus ojos. En Optiven. Bienvenidos a tu centro hípico. Unicom Sportbook 77. ¡Ay, mi madre! De martes a domingos. Para que disfrute de tus carreras nacionales e internacionales. ¡E internacionales! ¡El caballo malo! ¡El caballo malo! ¡El caballo malo! Y además de eso, los días y domingos, el mejor acumulado de la tabla. ¡Mi madre! ¡El caballo malo! 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 La dupla perfecta con los mejores aciertos. La dupla perfecta con los mejores aciertos.